de la mixteca oaxaqueña. Continuamos con la información y bueno, es tiempo de hacer ese enlace telefónico como todos los días con nuestro compañero David Estrada desde la región de la mixteca oaxaqueña, que nos tiene datos interesantes para esta tarde. David, buenas tardes, platicanos qué tenemos de información. Hola, buenas tardes, buen inicio de semana. Te saludo desde Oaxaca, Pandeleón, para informarte que Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del Estado, lamentó que durante los últimos meses se haya registrado un incremento en los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar en la región mixteca, con 263 casos registrados a la fecha. Detalló que en lo que va del año han contabilizado 93 homicidios dolosos, 58 casos relacionados con delitos sexuales, 12 feminicidios, 6 extorsiones y 2 casos de secuestro. Explicó que estos delitos, desde los homicidios hasta los delitos familiares, son considerados prioritarios en las investigaciones para que exista la vinculación a proceso de los responsables y en su caso otorgar la sentencia correspondiente. Para los casos que ocasionan perjuicio al patrimonio de las personas o propician daños menores a las familias, dijo que hay otros métodos de resolución para brindar una debida atención. Enfatizó que la firma del convenio de colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano y la instancia que representa es con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales de la Fiscalía en materia de investigación de delitos. Subrayó que con el acuerdo se establecen los mecanismos para que las actividades de la Fiscalía participe ampliamente la sociedad civil, representada por organismos como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Rubén Vasconcelos consideró que la sociedad debe participar ampliamente en las acciones que realizan todas las instituciones en materia de seguridad y justicia. Indicó que la ciudadanía debe ser orientada para vigilar y supervisar los ministerios públicos, agentes estatales de investigación y los peritos. Óscar Ocío Rosas, presidente del Consejo Ciudadano en la Mixteca, expresó que la firma del convenio permite una sinergia entre la sociedad civil y la Fiscalía, ya que ahora se podrán atender puntualmente las denuncias o peticiones ciudadanas en materia de justicia. Abundó que el Observatorio Nacional Ciudadano acompaña para hacer efectivo el proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Fiscalía y la participación de la sociedad para hacer sinergia en la investigación de delitos. Anunció que en compañía de Rubén Vasconcelos plantearán programas de acción ante las diferentes vicefiscalías del Estado con el propósito de vigilar, coayuvar y canalizar las peticiones ciudadanas apegadas a la ley. Puntualizó que a través de los canales de emergencia que promueve el Consejo Ciudadano en las redes sociales, vinculan quejas, emergencias y brindan orientación a las víctimas de algún delito. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. David, muchas gracias por el reporte. Por supuesto, atentos a lo que pasa allá en la región de la Mixteca. Mientras tanto, bueno...